Tu Gobernación informa Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Tu Gobernación informa Tu Gobernación informa Bajo el lema, porque con voz mujer, Santa Cruz es imparable, la gobernación reconoció la labor de damas e instituciones líderes del departamento En honor al aporte de las mujeres al país y la región, el gobierno autónomo departamental hizo entrega de la distinción Murubichá Cuña Que traducido del guaraní al castellano significa mujer líder, como homenaje en el Día de la Mujer Boliviana Destacadas madres, esposas, trabajadoras, emprendedoras, líderes y empresarias recibieron el reconocimiento Es que una mujer reconoció a las mujeres hace más de 45 años Fue Lidia Gayler, la primera mujer presidenta de Bolivia, que fue la que reconoce a la mujer boliviana Por su labor, por su trabajo, por su sacrificio, por el liderazgo que ejerce la mujer dentro de nuestro territorio y nuestra querida Bolivia Creemos a nuestras mujeres que marchan para reivindicar sus derechos defendiendo el TIPNIS Aquí tenemos a sus representantes A todas las mujeres bolivianas, mis felicitaciones en este día Generalmente se acostumbra a hablar de la mujer con esmero Con reconocimiento a su sensibilidad y con cariño Es bueno que sea así Pero hoy especialmente me gustaría referirme a las mujeres como ciudadanas Como gente que comparte intereses e inquietudes El rol de la mujer está también en conseguir, se efectivice completamente el derecho que tienen las mujeres A sentir, a vivir, a trabajar, a pensar, a expresar ideas y llevar a cabo una vida digna Tu Gobernación informa Cumpliendo con su política social La Gobernación entregó dos toneladas y medias de alimentos Para las familias que fueron afectadas por los incendios descontrolados en el municipio El Puente Un centenar y medio de familias de las comunidades Campo Grande, Montenegro, Seis de Abril, Sol de América y San Pablo Que fueron víctimas de los incendios forestales en la provincia de Guarayo Recibieron dos toneladas y medias de alimentos por parte del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz Una de las prioridades de la Gobernación ha sido apoyar a las familias que han sufrido por las quemas descontroladas y los desastres naturales Más que todo al compañero Rubén Costas Él ha tenido ese corazón para que a través de ellos lleguen estas ayudas Un agradecimiento a nombre de la comunidad para nuestro programa Rubén La Corte Y en segundo lugar, creo que siempre es el romante primero que ha llegado aquí Al primer día Pero la comunidad está en un pueblo Hacemos todo lo posible para poder paliar de alguna manera esa necesidad por la que ustedes atraviesan Ante la disposición del Gobernador de extremar los recursos para hacernos presente El PISAE ha hecho un esfuerzo para poder en este momento atender a ustedes con dos toneladas y medias de alimentos Que consisten en arroz, harina, aceite y sal La primera misión del Gobierno Autónomo Departamental por disposición directa de nuestro Gobernador Ha sido apoyar en todo lo urgente y lo necesario a todos estos incendios y los daños que han causado en todo el Departamento Vamos a hacer entrega de estos alimentos Sabemos que la Gobernación les ha ido apoyando en el tema de las carpas Sabemos que ha venido apoyando en el tema de salud Y eso no termina ahí Porque seguiremos nosotros coadyuvando con el tema de agua Y las necesidades que correspondan en este estado de situación de emergencia Es importante recalcar algo Nuestro Gobernador nos ha indicado que en estos trabajos que se van a desarrollar Tenemos que estar de forma muy coordinada con la comunidad Eso fue todo por hoy Hasta una próxima edición de este espacio informativo No se olviden de seguirnos a través de nuestra página web www.santacruz.gov.gov Gobierno Autónomo Departamental